He estado un poco demorado el traslado de los cuerpos de las familias de Buenaventura que fueron víctimas de los sicarios en Panamá. Eso se ha debido a la falta de cupo en la zona de carga de los aviones. El proceso de repatriación de los cadáveres de los tres bonaverenses, dos mujeres y un niño de cinco años, asesinados la semana pasada en Ciudad de Panamá, pronto tendrá un final feliz. Así lo hizo el personero Álvaro Martana Bonce. Nosotros ya tuvimos respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería ya tuvo contacto directamente con la funeraria donde están los cadáveres de estos bonaverenses y efectivamente los costos y gastos ya son asumidos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este momento podemos decirle a los seres, a la familia de estas personas que estamos en el transcurso de días para tener los cuerpos aquí en Buenaventura. La demora radica, según el representante del Ministerio Público, en una situación que se presenta con la aerolínea que traería los cuerpos. El problema que se está presentando, el problema es que no hay cupo, cupo de carga, son tres féretros que de una u otra manera generan un espacio y la respuesta por parte de la aerolínea, la aerolínea Copa, es que no tiene cupo para trasladar a los cadáveres aquí a Colombia, a Colombia, a Colombia, exactamente aquí a Buenaventura. Sin embargo, el personero indicó que a través de la Cancillería se tome este caso como uno humanitario y que permita agilizar y trasladar a esta ciudad para darle cristiana a la sepultura.